Hemos recibido muchos comentarios a propósito del estado en el que se encuentra la imprenta oficial de la provincia de Santa Fe. La imprenta oficial es un edificio que está ahí en lo que era el viejo Camino Nogueras, ahora denominada Avenida Peñalosa, que se ocupa o se ocupaba o debería ocuparse de todo lo que sean impresiones de la provincia, libros, folletos, todo lo que sea papelería, rendiciones de cuentas o en todo caso rendiciones anuales. Es mucho trabajo la imprenta si uno la usa. Durante la gestión de Miguel Lipsis hizo una especie de reivindicación del labor de la imprenta con una inversión que mejoró las condiciones, mejoró el offset, digamos. Se invirtió para que la provincia no debiera gastar en tercerizaciones. Esto que están viendo ustedes es el estado actual de la imprenta. En los últimos cuatro años, en la gestión de Omar Perotti, se gastó más, por ejemplo, de 4.000 millones de pesos en imprentas particulares y no se usó la imprenta oficial. ¡Pack! Negocios, qué raro. O sea, dispusimos de 4.000 millones de mangos nuestros para que ganaran otras imprentas que seguramente cobraban menos de lo que realmente facturaban para imprimir votos, urnas, bolsas, etc. La imprenta era un lugar donde laburaban más de 200 personas. Uno puede entender que, a lo largo del tiempo, pero miren el estado de situación de la imprenta. Ahí vienen los yuyos crecidos, el edificio maltratado. Recuerdo haberla recorrido porque mirá, mirá, una rata muerta. Así están laburando los trabajadores de la imprenta de la provincia de Santa Fe. Se fueron jubilando los trabajadores porque, obviamente, necesitaba una... Yo me acuerdo que el debate era cómo se transformaba la imprenta. Antes se trabajaba de 7 a 19. Incluso se trabajaba los sábados y domingos. Hoy se cumple un solo turno, de 7 a 13. Había 200 empleados, hoy son 40. Y me apuntan, que creo que habla de la... Digamos, de para qué lo usa el perotismo a la imprenta, que el director, que siempre fue un hombre de carrera, que siempre fue un hombre que tenía, digamos, una historia dentro de la imprenta, porque hay que saber para dirigir la imprenta, hay que saber, como en casi todas las materias, es un hombre que a pedido de Marcelo Toselli, que es el secretario de Coordinación de Administrativa Financiera del Ministerio de Gestión Pública, Ministerio de Cosas, tan de cosas que va a desaparecer el ministerio porque no tiene sentido, Marcos Corach, pusieron un hombre que estaba, digamos, que no tiene ningún tipo de carrera, ingresó con categoría 4. Lo ponen como subrogante en la categoría de dirección y de la 4 pasó a la 15 para cubrir la dirección. O sea, subió ilegalmente 11 categorías. Eso estaba prohibido en cualquier manual de cualquier de esta organización administrativa. No en Santa Fe, en el mundo. Por lo menos puede subir 3, pero 11 categorías. De la 1 a la 4, cada 6 meses le fueron removiendo, subiendo categorías para que este hombre pueda ser director. Una vergüenza. Hace un año y dos meses que no tienen servicio de limpieza, ahí vieron las ratas, se venció el contrato del servicio de limpieza, no se renovó, no se terminó la licitación. Hay un oferente ganador para eso y el expediente está dormido porque el gobierno cree que no es importante esto. Hay 3 áreas sin cartucho para impresora. No tienen cartucho para la impresora. ¡La imprenta! Hay oficinas sin gente, sola, gente sin trabajo para hacer porque cuando llegan los pedidos, el director firma que tiene mucho trabajo y entonces se realizan los pedidos en imprenta particulares. O sea, un curro. Un curro. Como en tantas otras áreas del gobierno de Santa Fe, en especial este ministerio que va a desaparecer porque va a formar parte de lo que siempre debió formar parte, el ministerio de gobierno, que es el gobierno de Marcos Corach, el ministerio de cosas, han convertido a la imprenta en una representación viva de lo que ha sido esta gestión. Abandono, violación de todas las leyes, privatización de las cosas que podríamos hacer nosotros y que terminamos malgastando. A mí me gustaría ver alguna declaración de UPCN, de ATE, alguien, diciendo, loco, esto no puede ser. ¿Vieron las ratas? Esas ratas están muertas ahí en la imprenta oficial. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién nos defiende al trabajador? Digamos, si no fuera por este comentario, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Yo repito lo que dije, no lo dije ayer, pero lo tuiteé. Nosotros tenemos que aprender mucho de lo que pasó estos cuatro años. Porque el periodismo cumplió una función estructural en el silenciamiento de estas cosas. Y nosotros no podemos volver a repetir esta experiencia de haber abandonado a la gente como la abandonamos y de haber silenciado a cambio de guita problemas que incluso afectan la integridad, la salud, la salud mental de las personas. La imprenta de empresas es un buen reflejo de la gestión de Perotti. Es una buena metáfora de la gestión Perotti, la gestión Corach. De cómo lo público se abandona para hacer negocios privados, cómo los trabajadores pasan a hacer mierda, cómo el que no está de acuerdo lo castiga, el que está de acuerdo conmigo, aunque no tenga ninguna experiencia, pasa a ser jefe. Pero somos responsables nosotros. Porque esto denunciado hace tres años no hubiese ocurrido. Nosotros hablamos de esto, hablamos de todos los temas, pero somos así chiquititos, siempre lo decimos. Y no alcanzamos. De todas maneras, los resultados electorales demuestran que, aunque no alcanzamos, la gente lo vio. Y si la gente lo vio y el periodismo no lo cuenta, la gente está pasando por encima del periodismo. Y cuando eso pasa, hoy vamos a hablar del periodismo en un ratito sobre otras polémicas. Cuando eso pasa, hay que replantearse para qué estás cumpliendo esa función. Porque si no, dedicate a, sé, a pintar bulones en una fábrica de bulones. Nuestra función es otra. Nuestra función es otra. Y esa función nosotros la dejamos de cumplir en la mayoría de los medios. ¿A qué? A cambio de pauta. ¿Para qué? Para terminar así. Preguntate qué ganaste. Plata. Ahora, lo que perdiste es absolutamente irrecuperable. Es irrecuperable. Ojalá, digo, con el cambio de gobierno hace un cambio de gestión, pero también hace un cambio de mirada el periodismo. No podemos seguir abandonando a la gente porque nosotros abandonamos a la gente. No nosotros, ¿eh? No nosotros. Pero el periodismo en general abandonó a la gente. Y me parece que la imprenta oficial es la representación, periodismo, la dirigencia gremial, digamos. Me parece que ahí está las fotos, la situación. Me parece que son una muestra clara de los resultados. Aprendamos de esto, muchachos. Si no aprendemos de esto, no aprendemos nunca más. No aprendemos de esto. Gracias.